HP está revolucionando su línea de portátiles y adoptando plenamente la era de la inteligencia artificial. Si alguna vez te has sentido abrumado por la cantidad de opciones al comprar una laptop, esta es una gran noticia para ti. Quédate para descubrir cómo HP está simplificando su catálogo y qué nuevas características impulsadas por IA están disponibles en sus últimos modelos. Aquí te traigo todos los datos y detalles sobre el rendimiento de estas nuevas máquinas y obviamente los precios que ya están disponibles. HP ha decidido limpiar y reorganizar su catálogo de portátiles eliminando la línea Envy, Pavilion y Dragonfly y centrando su oferta en tres principales Omnibook para los consumidores, EliteBook y ProBook para el ámbito corporativo. Esta reorganización llega en un momento clave en que la inteligencia artificial y Windows on ARM están tomando un papel central. Los nuevos portátiles AI de HP se denominan HP Omnibook XAI y HP EliteBook Ultra AI. Ambos modelos cuentan con los potentes procesadores Qualcomm Snapdragon X Elite de 12 núcleos capaces de realizar hasta 45 TOPS trillones de operaciones por segundo. Esta impresionante capacidad de procesamiento es lo que le permite llevar el distintivo AI en sus nombres, asegurando un rendimiento optimizado por inteligencia artificial. Pero, ¿qué significa todo esto para el usuario promedio? Pierre Anthony y Corey McElroy, vicepresidentes de los portafolios de consumo y comercial de HP respectivamente, han señalado que la revolución de la IA está en sus primeras etapas. Sin embargo, estos portátiles ya resultan valiosos para aquellos que dependen de flujos de trabajo impulsados por IA, ofreciendo mejoras significativas en tareas como la traducción y la accesibilidad. Además, aseguran que estos dispositivos están diseñados para ser a prueba de futuro, preparándose para las innovaciones venideras. Entre las nuevas características de software, los portátiles AI de HP incluirán una ventana de comandos para ChatGPT 3.5 mediante el software iCampanion de HP. Este software también incluye optimización de rendimiento del ordenador impulsadas por AI, similar a lo que NVIDIA ha estado haciendo con DLSS durante años. Además, una nueva aplicación llamada Poly Camera Pro, basada en la experiencia de HP con su marca de videoconferencias Poly, ofrecerá controles de cámara potenciados por IA, como fondos desenfocados, filtros y encuadre automático. Crucialmente, Poly Camera Pro funcionará con cualquier cámara web y será compatible con la mayoría de las aplicaciones de videoconferencias importantes, incluyendo Zoom, Microsoft Teams y Google Meet. Antes de continuar, quiero pedirte que si te está gustando el video te suscribas para mantenerte actualizado con todas las noticias y novedades tecnológicas. En cuanto al diseño, tanto Omnibook XAI como Elitebook Ultra AI son extremadamente delgados, 0,55 pulgadas en su parte más delgada y 0,57 pulgadas en la más gruesa. Y también son bastante ligeros teniendo un peso de unas 2.97 libras. Ambos modelos presentan cubiertas de cámaras integradas que están tan bien diseñadas que uno se pregunta por qué no son estándar en todos los portátiles de todos los fabricantes. Las pantallas táctiles de 14 pulgadas tienen una resolución de 2240 x 1400 px. El Omnibook puede configurarse con hasta 32 GB de RAM, mientras que el Elitebook llega hasta los 16 GB de RAM. En cuanto al rendimiento, HP asegura que estos portátiles son aproximadamente un 17% más rápido que un MacBook Pro con procesador M3. HP eligió comparar sus nuevos portátiles con el MacBook Pro en lugar del MacBook Air porque ambos utilizan pequeños ventiladores para mantener frío sus procesadores ARM, mientras que el Air utiliza enfriamiento pasivo. La duración de la batería de estos nuevos portátiles también es impresionante. HP afirma que ofrecen hasta 22 horas de reproducción de Netflix y hasta 20 días en modo espera, lo que es ideal para aquellos que necesitan una máquina confiable y duradera para el trabajo y el entretenimiento. El HP Omnibook XAI estará disponible en Norteamérica a partir del 18 de junio con un precio inicial de 1.199 dólares y 1 TB de almacenamiento. El Elitebook Ultra AI, por su parte, comenzará en 1.699 dólares y se lanzará el mismo día. A pesar de todas estas emocionantes novedades, aún quedan muchas preguntas por responder sobre estos nuevos portátiles. ¿Son realmente tan rápido como los modelos de Apple? ¿El distintivo AI-PC tendrá un impacto real en los consumidores? Estaremos atentos a más detalles y noticias cercanas al lanzamiento para brindarte toda la información necesaria. Así que no te lo pierdas y suscríbete al canal.